Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al día en el cual este señor y yo repasamos la actualidad para mantenernos informados. ¿Sabes lo que hay que hacer para estar informado, Carlos? Eh... comparte un periódico, no. Mirar todos los telediarios, tampoco. Suscribirte al canal de Topes de Gama, únicamente tienes que darle al click. Es muy probable que lo hayas hecho, pero lo que puede que no sea tan habitual es que hayas activado la campanita. Es la forma que vamos a tener y la certeza de que YouTube te va a avisar cada vez que subamos un vídeo. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos llegado al Ecuador. Venga, va, pues vamos a empezar, Carlos. Vamos a empezar por la primera, que no es la del S11, para darle emoción. Luego habrá un listo en los comentarios que dirá Minuto en ese que es el S11. Vete a tu casa. Móntate un canal de YouTube. El chaval de los minutos. Vamos a empezar por una noticia muy interesante y es que ya se está empezando a especular sobre la nueva Xiaomi Mi Band 5 y parece ser que una de las funciones que podría traer es la conexión en el FC. Y tiene todo el sentido del mundo, porque históricamente Xiaomi ya sabía que siempre se lo demandamos, no solo en los wearables, sino en los teléfonos. Ya toca que le pongáis chip en el FC. Parece que esta última parte del año están cambiando mucho las tornas. Hay muchos dispositivos de gama media que estamos analizando de Xiaomi que ya vienen con un FC. Así que tendría sentido para poder pagar. Bienvenidos. Vamos a continuar. Otra de las noticias más importantes de esta semana ha tenido que ver con la presentación de Microsoft. Microsoft ha sacado un montón, chorrocientos productos al mercado y uno de los que nos ha llamado la atención son los Microsoft Surface Earbuds. Que una de las cosas que se hace siempre que saben unos auriculares True Wireless es compararlo con los Airpods. Es inevitable. Y en este caso parece que la comparación sale bastante favorable a los de Microsoft, al menos en apartados técnicos como la batería. Sí, porque en términos de diseño me parece más feo que un PC. Sí, a mí también. A mí es de esos productos que a mí me costaría llevar. También te voy a decir una cosa. Que la primera vez que vi los Airpods me parecían más feos que un PC y luego... No creo que sea el caso. Pero que todo puede madurar. Todo puede ser. Todo puede madurar. ¿Qué cositas tiene? Para hacer una pequeña comparación, lo vamos a analizar, lógicamente. Van a tener más batería y concretamente 8 horas de reproducción. Vamos a poder cargarlo con la caja y tener 24 horas. O sea, vamos a poder realizar 3 cargas completas. Tenemos un pack táctil para poder interactuar con ellos de forma sencilla, para poder cambiar canciones, volumen y demás. E incluso diferentes interacciones, al ser de Microsoft, además con diferentes aplicaciones, con un foco bastante puesto en Office. Me llama la atención. Oye, monta... Amé una hoja de cálculo... Claro. Díctame, pásame a texto el siguiente... Eso aún, ¿eh? Un dictado de voz. No, acabo... Yo tampoco. Vale, pero... Pero es Microsoft. Efectivamente. No obstante, no ha sido lo único que ha presentado y aprovecho ya para hilar varias de sus noticias, ¿no? Porque han renovado la gama Surface con cosas interesantes. No sé si habéis podido echarle un vistazo, pero ojo porque Microsoft tiene como un foco bastante claro en sacar productos muy parejos, por así decirlo, a los de Apple. Ya hemos visto en este caso los Earbuds, que son los AirPods, sí o sí. En este caso, la nueva familia Surface, que ataca claramente al MacBook Pro con diseños limpios, metálicos, estéticos, además incluso calcando, por así decirlo, los tamaños de pantalla y el factor de forma que tienen estos productos. Y tienen muy buena pinta. Por ejemplo, uno de ellos es el Surface Laptop 3. En este caso es un portátil que viene a competir directamente al MacBook Air. Ellos dicen que es tres veces más rápido. Viene con USB tipo C. Es un portátil de 13 o de 15 pulgadas, según como lo queramos. Y luego costaría alrededor de unos 999 dólares en Estados Unidos. Pasamos al siguiente, que en este caso es una tablet tal cual, como es la Surface Pro 7. Con un stylus, con diferentes funcionalidades, con un nuevo teclado, con un nuevo ratón. Tenían muy, pero que muy buena pinta. Sí, y luego lo que os decíamos, los Earbuds que también salieron. Incluso vimos la Surface Pro X, que es otra de las novedades de una de las cosas que nos llamó la atención. Con un diseño espectacular, sin superar los 5.3 milímetros, lo que me parece bastante top. Y un concepto súper ultra ligero, con correctividad 4G, también para tener la posibilidad de poder vivir con una tarjeta directamente. Con una arquitectura ARM en el procesador, algo un poco diferente y novedoso. Y esto sí que sería un rival claramente. Yo creo que los otros están enfocados más al MacBook Pro. Y aquí sí que sería claramente en alusión al MacBook Air. A portabilidad, ligereza, diseño muy fino y buena pinta tiene. Eso sí, vamos a terminar la matraca de Microsoft con los dos productos quizás más novedosos y más locos que se pudieron presentar. En este caso son dos conceptos plegables. Y por una parte, en el Surface Neo, que es una tablet con Windows 10X, una tablet de formato bastante generoso, el cual tiene la particularidad de poder llevar la multitarea a otro nivel. Tenemos dos pantallas unidas por una bisagra, con un detalle, y es que el teclado, han sacado un pequeño accesorio que lo montamos encima de uno de los paneles. El espacio que sobresale y que queda libre en la pantalla se utiliza para multitarea, para poder tener accesos directos. Curioso, ¿eh? Es un formato bastante curioso, sí. A mí me llamó la atención, no me parece que esté nada mal, ¿eh? Conceptualmente, es un poco como, ¿cómo fue el teléfono Android ese que tenía una...? El Axon M. Como el Axon M, pero llevado a otro nivel, ¿no? O sea, como evolucionaba en este sentido. Y luego sacaron otro más que se llama Surface Duo, que curiosamente es un teléfono también plegable y Android, ¿no? Que es lo que llama la atención, que en este caso evidentemente lleva el sistema operativo de Google y también un sistema así como plegable, que como estáis viendo ahora mismo en imágenes, pues llama mucha atención. Veremos a ver si tengo posibilidad de probarlo en breve, pero a mí sí que me ha sorprendido Microsoft haciendo cosas llamativas, con productos que tienen muy buena pinta, buenos diseños. Yo la verdad que es verdad que aquí en España no suelen tener apenas cuota de mercado, pero ojo porque puede tener futuro esto. Sí, incluso la vuelta a Android, algo que es bastante extraño cuando hablamos de Microsoft, pero bueno, igual le sale bien la jugada, veremos. Nunca es tarde. Si hay quien puede hacerlo y hay quien tiene mucho... Nunca es tarde si la dicha es... Si la dicha es mala... Pues sí que puede ser tarde, Carlos, que todo es todo así. Si hablamos de las tablets, os decíamos que Microsoft va directamente a por el cuello del iPad, pues vamos a hablar un poquito de algunas novedades que podrían tener los futuros iPad Pro y es que podrían estrenar una nueva tecnología en la pantalla. Seguro que os está sonando poco a poco la tecnología micro LED, es algo que vamos a ver en las televisiones de gama alta en los próximos años, aún queda un poco, pero parece que la siguiente generación podría venir con una tecnología que se queda como medio caballo. Tecnología mini LED más brillante según las ventajas... ¿Se queda medio caballo o medio camino? A medio camino. Para quedarse a medio caballo como raro, ¿no? Como quedarte en mitad del lomo ahí. ¿Cómo cortar un caballo por la mitad? Se queda a caballo. Se queda a caballo. Bueno, en fin, sí. Es una tecnología que la verdad que no hemos visto todavía en productos de consumo, al menos nosotros. Sí que nosotros, por ejemplo, en algunas ferias hemos visto la tecnología micro LED de Samsung, que está apostando mucho por ella y parece bastante el futuro de algunos paneles. Pero esta tecnología micro LED, en este caso, lo que incluiría son hasta 10.000 LEDs, que es una cantidad bastante superior a la que estamos acostumbrados actualmente y veremos a ver qué tal funciona luego, pero la verdad que no tiene mala pinta y parece ser que Apple va a apostar por este camino probablemente hasta que llegue el micro LED definitivo. Vamos con la siguiente noticia. En este caso nos ha dejado bastante sorprendidos porque no había una confirmación oficial. Sabemos que hay un evento recientemente de Huawei y casi con total seguridad vamos a poder ver esto. Huawei Nova 5T, un dispositivo que tiene por lo menos la intención de también competir con Xiaomi, uno de los reyes de la gama media, competir con el Xiaomi Mi 9T Pro, por hacernos un poquito la idea. Teléfono con un diseño muy bonito, con un agujero en pantalla y con algunas características que no están nada mal. Por una parte, el Kirin 990. Nos encontraríamos también con una triple cámara trasera, concretamente de 48 megapíxeles. Vendría con una configuración de hasta 8 gigas de RAM. Tendríamos la lente macro, tendríamos otro sensor para la profundidad. Algo muy parecido a lo que ya vimos al Honor 20 Pro. Sí, un rollo parecido. Yo creo que es el Honor 20 Pro, pero de Huawei. Sí, bastante parecido, como estáis viendo el diseño con agujerito en pantalla en una de las esquinas. Un diseño bastante llamativo por la parte trasera, con colores así, glossy, brillantes. Yo creo que bastante bonitos. No sé, es un poco como suele pasar con Huawei barra Honor, que son muchos teléfonos muy parecidos. En este caso tiene buena pinta. Veremos a ver qué tal es el precio final. Yo creo que lo vamos a ver en breve aquí en España, porque hay un evento donde yo creo que lo van a presentar o van a comentar un poquito más sobre él. Así que seguramente en breve le echaremos el guanto y os podemos contar un poquito más sobre él. Las dudas evidentemente son las que todos os estáis preguntando ahora mismo. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué pasa? ¿Las Google Apps? Veremos. Pero en principio todos los teléfonos de Huawei, no solo el Mate 30, van a tener la misma problemática, las mismas circunstancias y el mismo contexto. Con lo cual intuimos que este 5T probablemente sea el primer teléfono que llegue a España ya sin Google. Veremos. Tendrán que pronunciarse. En la presentación del Mate 30 lo que dijeron fue decir, oye, ya os diremos algo, hombre, vamos a estar trabajando, pero ahora ya tienen que dar una respuesta. Vamos con una noticia importante, la que daba pie a este vídeo, a la miniatura, al título, porque realmente es muy importante. Hacemos la coña. Ya se empieza a hablar bastante del S11. En los anteriores podcasts ya hemos enseñado un poquito la patita. Desde aquí te dejamos algunos enlaces en la descripción de los últimos podcasts que hemos realizado para los escuches. Y la principal novedad parece que va a venir de un sensor propietario por parte de Samsung. Un sensor, nada más y nada menos, de 108 megapíxeles. Sí, algo que debería ser bastante diferencial. Estamos viendo que, bueno, se van haciendo avances importantes con las cámaras. Esta generación ha sido sobre todo la generación de tener muchos sensores para tener muchas opciones, muchos tipos de fotografía, pero parece ser que Samsung quiere ir un paso más allá. Ya sabéis que no hay tantos fabricantes que hagan sensores de forma mainstream. Está Sony, está Samsung y poquitos más. No os creáis que hay muchísimos más, al menos de una forma muy masiva. Con lo cual parece ser que Samsung seguramente habrá trabajado en su sensor, que probablemente sea un ISOCELL y veremos a ver qué puede conseguir con estos 108 megapíxeles, qué puede conseguir con las diferentes opciones de zoom y para qué nos puede servir todo esto. Evidentemente tener buena resolución es bueno, pero luego veremos si tiene alguna aplicación más concreta o específica. Bueno, estamos viendo otros teléfonos que tienen sensores de 48, de 64, lo probamos en el 3 minuto 8 y no funcionaba nada mal a nivel de detalle y de definición, así que nada, un poquito de paciencia, aunque quedan unos cuantos meses, pero seguiremos informando. Hablemos en este caso de Sony y vamos a hablar también de un nuevo dispositivo, se denomina Sony Xperia 8 y es un nuevo teléfono centrado en la gama media premium, alrededor de unos 500 euros, ojo, porque el precio un poco le acompaña mucho. Sony barato no es. Barato y Sony, la misma frase, es como dos imanes que lo he intentado juntar y... O el agua y el aceite, que es imposible. 6 pulgadas, resolución Full HD, tenemos un formato 21 menos, ya sabéis qué marca de la casa, 4 GB de RAM, 64 que pueden ser poquitos para este precio, una batería únicamente de 2660, NFC, configuración de triple cámara, un gama media más, como veis, pero claro, por 500 euros, 2600 mAh, me pone un poco nervioso. Sí, el Snapdragon 630, un diseño frontal bastante tradicional, con unos marcos que tampoco están especialmente conseguidos, un doble senso en la parte trasera, sin tener más... Claro, o sea, al final son cosillas que, bueno, ya sabemos que Sony va a lo suyo, pero va a lo suyo regular, o sea, no va a lo suyo bien. O sea, que en este sentido, bueno, veremos a ver qué tal este Xperia 8, nosotros probamos el Xperia 5, la verdad que no nos disgustó, pero claro, evidentemente cuando lo pones en contexto de lo que es el mercado, pues su precio lo acaba lastrando, y parece ser a priori, sin probarlo, que el Xperia 8 va por el mismo camino. Muy bien, vamos a ir continuando, nos queda muy poquito, y esta noticia también es muy importante, si hablábamos antes del Mate 30 Pro, ya se ha presentado en Huawei, pues ahora toca que uno saque su teléfono, que es prácticamente un calco. Hablamos del Honor View 30, y en este caso, un terminal, como decíamos, que va a compartir un multitud de especificaciones, llevará el mismo procesador, pero la principal novedad, y que lo va a diferenciar del terminal primo hermano, es la cámara. Una cámara de hasta 60 megapíxeles, ojo que Honor también se sube al carro de los sensores con un montón de resolución. Sí, 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 parece ser que va a ser tendencia, no me extrañaría nada, que ahora en 2020, de hecho el Mi Mix Alpha, recuerdo que ya también habló, de hecho creo que también eran 108 megapíxeles, como se supone lo del S11, que no vaya a ser que el Mi Mix Alpha monte el sensor de Samsung, que probablemente monte en el S11. Bueno, pues parece ser que este Honor, pues evidentemente también tiene un foco claro, a tener una fotografía con muchísima resolución, no es tampoco de extrañar, lo que tú decías antes, Xiaomi ya ha hecho teléfonos con sensores de 64 megapíxeles, bienvenido sea, porque al final no deja de ser una fotografía muy grande, con mucha resolución, que nos puede ayudar para poder hacer un crop sin perder mucha calidad, pero insistimos, la resolución no es lo más importante en una fotografía. Y el ejemplo es el iPhone, con sensores de 12 megapíxeles que hace fotones, ¿no? O el Pixel, por ejemplo, que es el siguiente protagonista de la noticia, es un sensor de 12 megapíxeles, pero hoy vamos a hablar únicamente del precio, y no traemos buenas noticias, porque parece que los rumores... ¿No va a costar 300 euros? No va a costar 300 euros, no va a costar 800, no va a costar 900. En Estados Unidos ha salido la filtración que la versión normal de 64 gigas, agarra de Manuel, del Pixel 4. Habrá que ponerlo verde, igual que pusimos verde el iPhone, vamos a poner verde el Pixel. Totalmente. 1049 y 1149 en el XL, precios de super gama alta en un teléfono, que es muy bueno, que tiene muchas ventajas, pero creo que si Google confirma estos precios, se le ha ido un poco la cabeza. Sí, yo creo que Google, o sea, al final, yo creo que en la hoja de presentación del Pixel 4, en lugar de poner el precio, en lugar de poner los numeritos del precio, van a poner en el precio lo mismo que el iPhone. Es decir, y les vale ya para todos los Pixel. Es decir, ¿cuánto cuesta el nuevo Pixel? Lo mismo que el iPhone. O sea, yo creo que les da igual el precio, simplemente vamos a calcar el iPhone, vamos a hacer el iPhone de Android en todos los sentidos. Lo que pasa es que, en algunas cosas, es verdad que se pueden equiparar o incluso superar el iPhone, pero en otras no. En general, habrá que ver el Pixel 4 cuando lo probemos, hay que ser pacientes, pero en general un Pixel no está al nivel de pantalla de un iPhone, no está al nivel de audio de un iPhone, o de un Samsung Galaxy Note 10, o de un Huawei Mate 30, o no está al nivel, por ejemplo, de acabados, de diseño y de percepción de calidad. Totalmente, así que nada, por suerte o por desgracia, queda muy poquito. Concretamente, seguro... Lo vamos a ver antes de su presentación, con lo cual el día que se presente tendremos ya las primeras impresiones. ¿Eso es que se puede decir ya? Creo que es el... no sé. Sí, yo creo que sí. Yo no he salido en varios sitios. La semana que viene hay la presentación del Google Pixel 4. Sí, no te mojas. ¿No? Dicen la semana que viene. Ya está, la semana que viene tendréis un vídeo con las primeras impresiones y luego lo sucesivo, en cuanto lo podamos conseguir y podemos hacer compartivas, análisis y demás. Habrá sobredoses de Pixel porque es un teléfono muy esperado. Así que nada, chicos y chicas, estas han sido las noticias de la semana. Espero que te haya gustado mucho. Volvemos a recordarte lo que te hemos dicho al principio del todo. Suscríbete, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. ¡Hasta mañana!